Pa' que la vayan ensayando, eh, pa' que la vayan ensayando Cada vez que estoy con ti, se me enoja la cabeza, estoy ansioso De tenerte todo entera, ese brillo en su mirada Saco de la tristeza de ese amor, más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa Más allá de todo ¿Cómo dice, cómo dice? Música Y te respiro, en cada uno de mis foros Porque te amo Debo no ir en todos los modos Poco Pachito, viene el acordeón Mi compa Andrés Caballas, de La Salina Guerrero, compadre Para la señora Vanessa Esposa, esposa de mi compa, Pachito Síguenos de vista, compadre Música 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 Música